Este grupo de amigos, con esfuerzo propio, reunieron dinero y compraron alimentos para las personas más vulnerables del municipio de Iquirahuila. Los jóvenes recorrieron la población y le entregaron las donaciones a personas de la tercera edad, también a otros habitantes que tenían necesidad de alimentos. Nos hemos puesto a la tarea con nuestros propios recursos y con la ayuda que algunos de ustedes, que tal vez me estén mirando en estos momentos, nos quisieron colaborar. Este grupo de profesionales y habitantes de Iquirahuila ahora prepara una nueva jornada de ayudas humanitarias para personas que viven en zona rural de esta población. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!